Sí, pero va un poquito de helado en la gente aquí Perfecto, está muerta ¡Eh, se viene la penta, eh! ¡Se viene la penta! ¡Se viene la penta, eh! ¡Se viene la penta, eh! ¡Me lo ha robado, hijo de puta! ¡Me lo ha robado! Cabrón, llevo media puta hora diciendo que me voy a hacer la penta, cabrón Es la de Cereal Link Es verdad, eh, es como le llaman a la gente Pero sí, es el Cereal Vegano ¿Sabes por qué es vegano? Efectivamente, por eso Increíble el Pyke, la verdad Ha subido al nivel 2 Y a mi exhaust ha ido más lento que yo que sé qué Le vamos a matar, eh ¡Te va a pillar! ¡No te la pela! ¡Y me lo llevo! ¡Y te curas! ¡No, no, no! ¡Se ha curado! ¿Con qué se ha curado, chaval? ¡Ah, lleva a Conqueror! ¡Vaya genio, tú! ¡Holy! Pensaba que no se salvaba, eh De milagro se ha curado Totalmente ¡Pup! ¡Pup! ¡Venga, va! ¡Oh, my God! No, 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 no Estoy troleando Estoy troleando La grimilla Y... Palante Cabeza arriba No se puede venir abajo en este juego Venga Vamos, vamos, vamos A ver, de Minions no vamos mal tampoco, eh Y el Pyke se va a pegar un Romeo Un Julieta, vaya No creo, ¿no? ¿Hola? ¡Hostia! ¡Hostia! Se lo hace ¡Qué buen básico, cabrón! Y se salva Y se la pela Debería haber De cada skillshot Y de cada objetivo Matarlo No creo, ¿no? Nada, eso sería demasiado cabrón Mi chat sería literalmente ¡Qué malo eres! Has fallado una Q Has fallado un Minion Has fallado un gordete Te has paseado sin querer El limpiar no es un curar Realmente sería eso Mi puto chat Que si queréis lo pongo, eh Que a mí me da igual ¿Cuál es el porcentaje De probabilidades de Diveo? Yo digo que alta O no Porque Sony Cállate Que te countereo, chaval Oh my god No Armeo nada, loco Debería salir automático Porque si tenemos que escribir Cada falla Tomar por culo Te he dado Mi puta gracia ¡Hostia! Ah, vale Es el Pyke Pensaba que me iba a dar Para nadiviar ¡Uh! Dicho así Se nos ha gracioso Para el de Chilpa Nada, es lo mato Tranqui Que yo no me tomo Estas cosas en serio ¿Eh? O sea Te puedo mutuar De tomar por culo No me tomo Las cosas en serio Pum, muteado No creo No creo No creo, ¿verdad? Blitz No creo, ¿no? Es que si lo quiero Dogear Es que no me va a pillar Ya lo sé Es verdad Antes he dicho Que no me iba a pillar Y me ha pillado ¿Verdad? Bueno, ya está La última Era para Para avisarle Que iba a ser la última La primera y última Las Qs de Blitz No, pero ¿qué hace? Worth it, ¿no? Blitz, cabrón La que te has llevado Crack Por un gordete La verdad es que es worth it Para él Uf No lanza malas Qs, ¿no? En plan Como que Hostia, cabrón, tío Buen minion Necesitaba la vida Gracias minion, tío No sé por qué me da Que va a venir alguien, tío Pero quiero meter el PTA Oco, deja de darte Un básico, cabrón Joder Me pica todo Le voy a pillar ¿Qué hace? Tanto reírme Ese Blitz Va a terminar dando Todos los ganchos No, cabrón No me lo agafes, eh No me lo agafes, cabrón Que me la voy a marcar A esta partida A cien por cien Si esta partida No me hago una penta Buah, es que no sé No me voy a decir nada Porque no me la voy a ver No, no voy a decir nada Lo siento Si decís algo a vosotros Que me guste la idea Me la hago Si no va Oh Miralo, tío Qué pesado, loco No, no, no Oye, es nivel 6 Si no hay penta Ahí Ezreal con Guinso Ezreal con Guinso, cabrón Pero qué mierdas es eso No se está jugando Ezreal con Guinso, ¿verdad? Que yo sepa Opa Este glitch va un poquito De lado, eh Hay que decir Oh, el Pyke Uy, sí Te falta daño, amigo Tiene la Q Y lo sabe Tiene el jungla O algo Oh Joder Le quiero meter el PTA Gracias Pyke, tío Por la kill Lo aprecio mucho, eh Nada, bien jugado Por el Pyke, la verdad Se la ha marcado Y yo como no doy Ni una puta Q Pues no me llevo Ni una puta kill Como es normal O sea Luego juego en Levanta a tomar por culo Ahí está el chiste Uy Plaquita, plaquita, plaquita Es verdad Plaquita y me piro, eh Qué soleada de canon Nah, es que me la quiero llevar El canon, tío Antes de vaquearme Y es que encima Ya he matado a algún minion, tío Si no iba a matar al minion No Me vaqueaba Ah, pero no está el Blitz Nice Plaquita Eh, una paliquita Uf, cabrón Siempre es worth it Una plaquita entra Como vamos Como polla en culo Vámonos Y un canon Vamos Típico Pyke Mira, pero es que no tenía la ulti Si no me daba oro, tío Cabrón Me ha puesto Esto Hostia, vaya puta la pegada ¿No? Se está pegando el equipo Eh Lo va a pillar, ¿verdad? No tiene ulti, tío Si Hooter dice que es Sub-Gap Con un Pyke Que vea mucho Que ve mucho chichauchas Es que es sub-Gap, eh Yo lo que diga Hooter Va a Misa Las cosas como son Eh ¿Qué podemos hacer? No hay nada, tío Cabrón De una Soy como un dios En este canal Bueno, tampoco te pases, eh Tampoco te pases Que eso lo decido yo No, hombre Eh Los matamos, eh Tengo ulti Me ha reservado la ulti Para esta fight Eh, la piña No, este tío Va un poquito de lado La verdad No creo que no le falle Ni una habilidad ¿Verdad? Vaya Se la va a marcar Viene el Pyke O sea, la vi Uf, pensaba que se iba a flashear, cabrón De la marca No creo, ¿no? ¡No! No, cabrón He usado la puta, eh Enfrente del puto Blitz Con un puto disrespect Que merezco todo lo malo Que pueda pasar en esta fight No, pero no te muelas No te pases, tío No tiene mana ¡Corre! No tiene mana No, Jess No tiene mana Tío, los cinco En bot, cabrón Métele perma a dos ¿Pero qué hace este tío ahora? ¿Pero qué ha pasado? Jaja, no ¿Qué ha pasado? Tío, tío Acaban de trolear, eh Luego me pinguearán a mí O sea, nos ha jodido Si no hay penta En la otra partida Inicias con el sacrificar ¿Qué es sacrificar? ¿Qué ítem es ese? ¿O qué cojones me hablas? Oh Outplay it Estamos bien, eh Usas la W Te curas y nos los hacemos Vaya Sí, sí Vaquéate, crack Sí, sí ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace? Este tío La borracha Se va a caer en ese bus, eh Pero es que se lo voy a acordar Es que me la pela todo Es que ese tío no se vaquea No creo, ¿no? Que se vaya a baquear otra vez en ese bus Con todo su papo Oh, cabrón Ah Fuck Bebe agua otra vez, cabrón Me cago en la hostia Puta, tío Debería salir recomendados La espadita La de sacrificar ¿Eres God, cabrón? Ya lo sé, Gawain No, hombre, todo humilde Los dioses también sangran Oye, se me ha quedado bugueado esto Ah, estoy con el chat abierto Vaya Ok Trece años jugando al Lola Estoy con el chat abierto Eh, ¿sabes? Que hoy es el día El freaky Pero yo no agradezco No lo voy a traducir Porque la gente se va Se va a enfadar No creo que siga ahí, ¿no? Es que se van a hacer el puto El puto Drake, tío Y la Lissandra ¿Qué hace en bot? No tengo el puto botón De piñar, tío Frikis Aquí no creo ¿Qué hace? Pero ¿y este tío? Este no es chichautas, eh, Juter Se le falta calle aún Se le falta mucha calle Me calenté Dime que sí ¿Se va a flashear? O sea que no se lo cargaban, tío Vale, ya está, eh Me pongo full focus con la partida, tío Es que no me concentro Es que no puedo jugar en diamante así, tío Menos mal que esto no es diamante Si no, me cago encima Foto del ítem De sacrificar Ah, cabrón Pero eso es una troleada, ¿no? No sé ni lo que hace ese ítem No te voy a mentir Es como el anillo O sea, no sé qué hace ¿El anillo qué? Salgo como el me high Pero un poquito meh Opa ¿Listo la Q? Me gusta Me piro De hecho Esa play ha sido la más Chichautas de todas Ni el diamante ni el pelotas parece No, a ver Es que yo cuando no estoy en stream Juego bien Pero es que me entretenéis, tío Yo no puedo jugar así Pues nada, pues voy otra vez a bot No, tío Es que quiero chicha Que se cambie de línea alguien, tío Quiero pelea Toco Quiero mi puta penta ¿Vale? ¿Vale? Eso es problemático, eh ¿Estoy yendo? Mira el caín por detrás, eh El caín top ¿Por qué se está haciendo Tanto caín top, tío? Se lo está spameando mucha gente Está muerta Joder, puta He usado la ulti, tío ¿Pero qué hace el horn? Vaya porreta, tú Anda, que la ulti de Sivir ¿Pero qué hace? Anda, que la ulti de Sivir Ha sido mucho mejor también Te digo, eh ¿Me vas a stunear? No creo ¿Vale? Bueno, me vale mucho Esa kill que Le he matado a la Sivir O sea Un momentito, eh Ahora os leo Que luego me decís Que no puedo jugar Ni en plata, cabrones Esta tía no tiene ulti, eh Como me acaba Como me acaba De humillar esta tía Es bien Vale, vale, cabrón Lo sabía Oh, no Corre No, pero no me lo acerques Buah, cabrón No Joder El puto horn Vale, no tiene ulti esta tía, eh Estamos bien Ha usado la Q La vi Ah Oh ¿Se la marcó? ¿Pero qué hace? ¿Pero hola? ¿Veremos a atraca? Joder, no sé hablar Coño Parezco Bobby Farmearse el off stream A derropearlo todo Estamos orgullosos No, no Si yo off stream Lo juego casi Un playeado, chaval Si, si Pingame Soy got El francotirador Jugoslavo Jugoslavo Uy, qué susto Me ha dado el puto mondongo Cabrón Joder Su puta madre Jugoslavo, eh Por la puta cara Joder No preguntéis, eh No preguntéis Hay que admitirlo Gracias, hombre Todo un detalle Por vuestra parte ¿Se ha flipado? No, no A veces a la gente Hay que ponerle En su puto sitio Si quieren que se le ponga En su puto sitio Se le pone en su puto sitio Es a Lissandra Le voy a matar Con una ulti A ver si le dan Un poquito más, eh Si no, al horn O al bleed También me vale No, no Voy a quedarme Farmeando Estoy yendo A por la Sivir Estoy yendo Estoy yendo 100% Ni farmear Ni pollas Estoy yendo Estoy yendo, loco ¿Qué hace? Vale, Leblanc Hostia Quería morirse Esa tía, eh Ah, Leblanc Se la pela Hostia No creo, ¿no? Es que no fallo Nada, cabrón O sea, la Velvet Va a full Full Monkey, eh Vaya torta A ver tú Aquí va a pasar alguien En 3, 2, 1 Cállate Cállate, cállate Cállate, cállate No digas nada No, no Confía en la ulti No, no Pero si el horn Ah, coño Decías antes Vale Perdón, perdón Joder, es que no me entero Ni de la hora, eh Lo siento, lo siento ¿Qué habéis dicho antes? Balones fuera Qué feo ¿Y es por qué? Más oro culo Como que troleada Farmeas el off stream Ah, no me estoy enterando De nada, tú Llevo un porro Encima ahora mismo, tú Uber No, no Yo no he fallado Una Q, eh He fallado una Q Y una W Ya que vamos a decir Las cosas Las decimos bien Pero traducernos Esto de Zorionac Danei A ver Anne ha dicho Hoy es el día En Euskera Ha dicho Anne en Euskera Hoy es el día De los frikis Y ha dicho Felicidades a todos Eh, y orgullosos, eh Hostia ¿Cómo de troles Lanzarme aquí? Ah, no es troll Es que soy muy bueno, tío Eh, pero lo hiciste bien Así que no pasa nada Obvio, cabrón ¿Cuándo lo hago yo mal? No, no respondáis a eso ¿Y cuál era la faltada? Claro Eso es lo que le he dicho Qué orgullosos, tío Pero nada Felicidades, chicos Eh, cinco euros Por la felicitación Oh Está muerto Soy una locura Soy una locura Y me tanqueo la torre Y me ha dejado Grito, cabrón Me ha dejado hasta arriba Y me Te lo robo Hostia La he liado, eh La he liado Tiene ulti ese, tío Hostia Que estará así, virtud No me dejes caín Cabrón ¿Qué sentido tiene Que me vaya a escapar Esta parte? Esto Esto Vale, cabrón Es el auténtico Robin Hood, ¿no? No ¿Qué dice? Pero es que me echa la culpa, tío ¿Pero por qué todo el mundo me echa la puta culpa a mí? Loco Me cago en la hostia Cabrón Eh, no, no Robin Hood era Eh, moreno Yo soy rubio Uh ¿Qué es este mod de? Creigas ¿De qué? ¿Quién es el? Creigas No caigo ahora Oh, cabrón Les arde que cuando ellos jueguen a Etreal no les vaya así pa Totalmente No Cuando hay que ser humildes, hay que ser humildes Y cuando no toca No toca Ya está Tampoco le vamos a dar más vueltas, ¿no? Vale, le pongo de vuelta y media al Blitz También te digo Bueno, a todos realmente un poquito Ah, no le he dado Pero esto sí Oh, cabrón Oh, cabrón Me ha puesto hasta arriba Oh Oh Oh, hostia Es que la B tiene ulti, ¿no? Es que estoy Estoy cagando encima, tío Robin Hood le roba las kills Si yo no robo dinero, sino kills Y el Nashor Ah, no le he dado nada, ¿no? No me he dado ni asistencia Qué lamentable Ha canjeado bebe agua Hijo de puta, cabrón El puto es El puto Pipo tiene 300 puntos Y cada vez que los tiene Usa Canjea lo del puto agua La rata No hace otra cosa ¿Me ves media botella ya? Ya está, ya está No vamos a hacer el tonto tampoco Tenía sed, ¿eh? Por la coña Tenía mucha sed Oh Joder, se me ha quedado ahora La barba toda mojada, tío Luego Geo Shh, tranquilos Qué poca fe Qué buena ulti Bueno, la verdad es que era muy mejorable el ulti Igual que la de Que la del horn, la verdad Holy, lo que meto Qué barbaridad Tienes exhaust, amiga No, 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 no Usa la piña Mira Q Cabrón Oh Pigot outplayed Nashi ¿Has probado a enchufar el teclado? Cabrón, pero si voy 11-1 Cabrón, qué cojones quieres que haga Literalmente Voy 11-1 Mi equipo ¿Has probado a enchufar el ratón? Un poco Rajoy eso ¿El qué? ¿Qué ha sido Rajoy? Pues que digo tantas cosas que no No caigo Opa Pero y tú Pero si hace un montón que no sabemos nada de Rajoy Que ves sus vídeos o algo Hostia Molta Molta people ¿Cómo roba kills? Qué locura de jugar Hostia Pues kills no sé Pero le he robado el puto El puto golem Como no hay dos ¿Y qué me pillo? ¿Qué me pillo? Pues un sharing Para ese horn Que la verdad es que es muy bueno Uy ¿Cómo roba? Fue bonito eso, eh Hostia, perdón Todo el agua Tú me estás subiendo Que flipas Tiene un podcast ¿El Rajoy tiene un podcast? ¿Qué dices, cabrón? ¿Y tú cómo lo sabes? El puto Rajoy El puto Pipo Escuchándole a Rajoy En un podcast Y se la pela Ok Estamos donde queremos Realmente A ver La verdad es que no Del 1 al 10 ¿Cómo de capaz soy De no hacerme esto? ¿Y trolearla? La respiradora Le llaman como chucla Vale, perdón No, no No, no Eso suena muy raro Vamos a jugar Prosiga No pillarse el ítem Que le ayuda A penetrar armadura Ya sé No, pero es porque Me faltaba poco Calladito ¿Qué cojones Voy a ver yo Vídeos de ese señor? Eso no se va Ya sé que no los ves Eh, it's a prank, bro It's punk It's a prank It's a prank Pipo, eso es del 7TV Ese mote No, ¿verdad? Es que lo estoy viendo O sea que no Supongo que no será O sí It's prank, bro This next Get him Este tío Pilla A ver si lo doy Alguna habilidad mejor, eh Pero Ah, era mi penta, eh Me la ha robado Cabrón Mira esto, tío Era mi penta Era mi penta, tío Cállate Cállate, cállate, cállate ¿Te puedes tanquear, Pike? Por favor Gracias Era mi penta, ¿ves? Cabrón Nope Ah, vale, vale, vale ¿La Alisandra? Ha desaparecido, ¿no? Vale, vale, ya está Llevaba como 3 perdidas En este puto elo, eh Está full, está que tenoro Por la cara Noro 4 La verdad es que ayer troleé mucho, eh Off stream, jugué un par de partidas Y se me quitaron todas las ganas De jugar al LOL Pero bueno, es lo que tiene Ser streamer de éxito Que hay que dar aquí El callo para la gente Uy, qué buena, ¿no? Soy gilipollas Let's go Qué bien jugado, Gary, tío Puto malo Soy loco Ah Ah, tío No me he tocado Ni un puto dedo Con un bobby he quedado Tú disculpa Sorry Ahí va Oh Soy el único que puede hacer esto A ver, ¿queréis que ponga Comandos para todas las habilidades? Ratas Yo los pongo, eh Por 5 euros Si no, no Tampoco soy tonto Bueno, sí, pero Pero no tanto No, tío Ya ha hecho un puto clip de mierda El húter, loco Es que qué necesidad tendrá De hacer un puto clip de mierda, tío A ver, el corazón de hielo Armadura no me hace falta Pero bueno A ver, qué mierda es, tío Soy gilipollas Let's go Qué bien jugado, Gary, tío La pela, tío Soy gilipollas Lo digo todo orgulloso, ¿sabes? Opa Qué buena, tío Ok, tengo el Sherila, ¿no? ¿Por qué no le meto nada? Oh ¿Pero qué hace? ¿Pero hola? No puedo más, cabrón No puedo escapar más, tío Loco Holy shit El Pyke es un terrorista Totalmente No sé qué está haciendo, tío Te digo qué era ¿Qué? Un poco más Si te llevas esa V a tu casa Casi me la hago, ¿eh? La Sibira ha gastado flash dentro O sea que ha sido muy worth it Cabrón Cuando pasa eso Me salto los muros Ya, pero es que No me podía saltar ningún muro O sea, he saltado esta con el flash Y he hecho Q-B-W-Q-E 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 Y no podía ni saltarme esto Porque he venido por aquí, ¿no? Ah, igual sí que podía saltar aquí O esto Es que a esto no me llegaba Esa E, tío Pero no pasa nada Me casco una ulti ahora que lo flipas Y GG E Three men y ultimate Just telling, bro Aquí Ah, sí, sí Ahí va mi ulti Dirás, ¿cómo va a ir ahí? Mira Te ha salvado, hijo de puta Si podía spa Pero era pensamiento rápido Así que no te rayes Buah, pues no me doy cuenta, ¿eh? Luego me lo reviso He hecho clip para revisármelo Y para ver mi puta cara de concentrado Loco, esa beast Tiene unos reflejos de De Robin Hood Loco Es una barbaridad Como farmea de Treal con Oh, me gusta spamear habilidades Tío, me hacen sentir más Noob Jump Me gusta Eh, fuera coñas Últimamente veo bastante débil A Treal, ¿eh? No es capaz de Carrilear los games Que antes sí que podía, tío Mira, es porque estoy jugando Como el culo, ¿no? Pero bueno Treal jungla No creo, ¿no? Nunca he jugado Un Treal jungla La verdad Y no creo que lo vaya a jugar Pero, no sé Hay gente que se le da muy bien Y para banquear con la E También está bien Oh Cállate No sé a dónde se me ha ido Aquí Veo la puta cudia Eh Fuad, tres minutos Para el Nashor Terminamos antes, ¿no? Yo creo Tío, y ese Orn Tanquea mucho A ver, tiene el Jackson Mejorado También puede ser por eso, ¿no? O sea, en tu época Se jugaba, ¿no? No, yo nunca he visto Treal jungla Mi época ha sido La de Real Blue Will Esa sí que ha sido Buena época, cabrón Hostia Cómo me lo bajo, ¿eh? Increíble el puto daño Ah, me lo bajo Bastante bien, la verdad, ¿eh? Sorprendentemente bien ¡Hostia! Hay un poquito de gente Aquí, ¿no? Hola, Pyke Gracias Bueno Mi equipo se hará Toda la fight, espero Perfecto Gracias, Pyke Mi equipo no se ha hecho Toda la fight Por si alguien tenía dudas Perfecto, Pyke Muy bien jugado, tío Literalmente Cómo Hacer Jugar a KDA Con Pyke Que Pyke es Me encanta, tío Solo que No sé jugarlo Y hacer él tampoco Y aquí ando, ¿no? Pero bueno La verdad es que Estoy muy fino En habilidades Vale, no me gusta Lo que acabo de hacer Me había metido En una camisa De 11 varas Baited El gordete Para mí Para sacar En tu época Me desfoy yo A ver, es que En mi época Fue hace 6 años ya, ¿eh? Yo creo Literal Blue Will No era hace 6 años Más o menos Yo sí lo he jugado Porque antes era Main Jungla Y llegaba a perfeccionar El Literal Jungla Estaba muy roto ¿Con qué se llevaba? Supongo que con la Blue Will, ¿no? Ah, o fue cuando sacaron Los lobitos Por primera vez O sea, los lobos En plan Había un ítem Que te daba un lobo, ¿no? Una navaja rara Que luego la convertías En azul, verde, rojo O rosa Yo me acuerdo De Letreal Cleptomanía Madre mía Letreal con la runa De Cleptomanía Tú estaba más roto Ni un puto sentido Hostia, ¿busca en YouTube? Era literalmente Metapa ¿En serio? Sí, sí, lo voy a buscar Luego lo busco En cuanto Descubra Qué cojones está haciendo la gente Bueno, pues al final El Nashor y ganamos ¿Eh? Pero si ya de Ftflamean Imagínate Jugla Solo con amigos Que ya conocen Eso es verdad Pero como te salga mal Una partida Estás literalmente jodido Encima Te flamean por ser Retreal Y por ir Retreal Jugla Tampoco es muy buena idea Vamos a decirlo Una partida con Pyke En mi perfil Yo pensé que era mal Argo con Pyke No, pero Y lo has jugado Pyke en Aram Pyke en Aram Es God Pero si no está en mis manos Obviamente Hasta la nerfearon ¿Qué dices? Hace 6 años Boa Qué mayor eres Pero ya estás faltadas ¿Ya estás faltadas? Luego me dice Que se lo pasa bien En los directos Porque no No entiende el juego Pero bueno Me vacila No, no dijo eso Pero más o menos 30 añetes Cabrón ¿Qué dices? No tengo ni la mitad de 30 ¿Te imaginas? Todo raro Yo me hice una penta En Aram Con Pyke Aquí no se hace Pentas con Aram En Pyke Está muy roto Ahora este Nashor Es nuestro ¿Verdad? Sí Pero va un poquito De helado En la gente Aquí Perfecto Está muerta Se viene la penta Se viene la penta Se viene la penta Se viene la penta Me lo ha robado Me lo ha robado Cabrón Llevo media puta hora Diciendo que me voy a hacer La penta Cabrón Me lo ha robado Cabrón Yo juego Desde la season 2 Cabrón Old school Desde 2010 En 2011 Tu Pa La penta Gracias.